Compañeras, compañeros, un placer estar aquí, compartir una vez más el curso que organiza UGT y en concreto la parte de IMAX de Masí, y que tiene a su cargo también nuestro director ahora, nuestro director y amigo Joaquín Plumera, a quien le voy a cargar la responsabilidad de que voy a hacer una presentación un tanto atípica, porque parece que quería que también diera alguna opinión sobre el tema que aquí se trata hoy, y que realmente a quien hemos venido a escuchar es a la compañera María Carmen Barrera Chamorro, Secretaria de Política Sociales, Empleo y Seguridad Social. Una compañera con un currículo envidiable, que nace en Sevilla, que es trabajadora de correos, que tiene la formación de graduada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, además de un MBA con especialización en finanzas corporativas internacionales, y es asimismo técnico superior en prevención de riesgos laborales, concretamente en psicosociología y ergonomía aplicada. Dentro del sindicato se afilia en 1989 y en 2001 se pasa a la Federación de Servicios Públicos de UGT de Andalucía, y a partir de 2005 es Secretaria de Acción Sindical la EPSP Estatal. En 2014 se incorpora ya como Secretaria de Relaciones Institucionales y Coordinación en el área externa, la Comisión Ejecutiva, en la EPSP de Andalucía, y finalmente el 42 Congreso Confederal de la UGT de 2016 la elige Secretaria de Políticas Sociales en el área externa de Política Social. Ella tiene la responsabilidad institucional y yo tengo la libertad de que hablo a uno de pajas. Por eso a lo mejor puede ser interesante que yo os diga unas opiniones que probablemente no diría si no estuviera en un curso de verano y que pretenden, como siempre, motivar acerca de esto. La verdad es que a María Carmen le han endosado el tema más sumitero del curso. Hablar de proyección de futuro es decirlo todo y no decirlo nada. Y en ese sentido, pues a mí se me ha ocurrido reflexionar brevemente, ¿no?, porque bueno, en qué podemos comentar acerca de la proyección de futuro del diálogo social de la evolución del empleo. Y por eso es por lo que he hecho esta pequeña presentación, muy breve, para que se quede una idea de a qué reflexiones había llegado. Y en primer lugar, siempre me viene a la mente la frase de Paul Valeric, de que el futuro ya no es lo que era. Que es una frase bastante profunda, porque evidentemente el futuro, cuando reflexionemos sobre él, ya es presente. Pero es que el futuro que podemos diseñar cambia conforme van evolucionando las circunstancias que nos movemos. Por tanto, tenemos que asumir que el futuro ya no es lo que era en cualquier área. Y por otra parte, pues esto es poner puestas al campo, porque estamos en la era de la incertidumbre. Y algo caracteriza a la era digital es la incertidumbre. Y la incertidumbre, cualquiera que ha estudiado estadística decretiva, sabe que es no solo desconocer las probabilidades de que ocurran distintos escenarios, sino que ni siquiera sabemos qué escenarios se van a producir. Entonces, claro, es una incertidumbre, la mayor parte de las veces desestructurada, en la que es difícil decir algo. Y dicho esto, nos estamos preocupando demasiado por cosas que ya vienen de lejos. Y yo recuerdo cuando participé, representando al sindicato, en la elaboración del Estatuto del Trabajo Autónomo, entre una serie de colegas, el Federático de Derecho del Trabajo y de Educación Social, yo era el único economista. Y ahí yo me interesé mucho por la obra de Jeremy Ridking. Y es que Jeremy Ridking, en su libro El fin del trabajo, en 1995, ya decía que las tecnologías de software en los próximos años van a llevar a la civilización cada vez más a un mundo casi sin trabajo. Y el proceso ya ha comenzado. y esto es el año 1995 o sea que el que nos preocupemos ahora porque desaparece el trabajo yo creo que nos tiene que recordar que no leemos a los clásicos por lo menos en este campo donde Rizke nos recuerdo que no solo era una persona comprometida o no solo es, perdón, una persona comprometida sino también una activista en materia de sostenibilidad y de diálogo social y luego pasa otra cosa y es que todo tiene su reflujo y entonces a mi me ha sorprendido mucho que IBM no se si recordáis que muchas veces pues se hacía la broma de que IBM significa I am by myself o sea, estoy sol IBM se caracterizaba porque todos los trabajadores trabajaban en su casa practicaban el trabajo y recientemente ha dado un ultimátum a miles de sus empleados diciéndoles que vuelvan a trabajar en la oficina o que se busquen un nuevo empleo con lo cual todo tiene sus idas y sus venidas ¿por qué no hace? y esto es importante también primero porque todas estas nuevas formas de trabajo se adoptan por los medios prácticos y sin que nunca tengamos la seguridad les iban a ser de éxito o no a priori en IBM empiezan con el crecimiento del valle del silicio y con los desplazamientos que cada vez ocupan más tiempo a los trabajadores para ir a sus empresas ¿ustedes saben? los ejecutivos dicen bueno y por qué no les dejamos que trabajen en casa nos ahorramos el tiempo nos dijeron a trabajar en su propia casa y además nos ahorramos puestos en los visitos claro luego se da otro paso que es el que han dado las compañías como Google que dicen bueno resulta que le dejamos que esté en casa y sale a pasar al perro pues vamos a decirle que se traiga al perro aquí y tiene una reproducción y bueno y todo esto tiene nombres y apellidos ¿no? seguramente también pasa muchas veces por la ciudad financiera de Boadilla donde hay de todo allá está gestores que te hacen la gestión que tengas que realizar en algún trámite administrativo que no te muevan en el lugar del trabajo o sea que ha pasado con muchas dificultades pero lo más importante es que IBM está cambiando por el éxito de la innovación está adoptando una administración ágil que enfatiza la cooperación flexible la comunicación cara a cara y la interacción diaria como principios fundamentales para el momento de la innovación cosa que a todos y a todas se nos olvida cuando estamos pendientes de la pantalla que tenemos cada uno delante sin darnos cuenta que puede ser más fructífero hablar con la persona que tengamos al lado aunque todo sea para empatizar con su lenguaje corporal hay otros problemas y es que esos problemas son como gestionamos dos tipos de personal en la empresa unos que tienen teletrabajo y otros que están en la oficina donde está la imparcialidad para tratarles de una forma o de otra se adaptan políticas sin saber el resultado económico pero sabiendo que el resultado personal y familiar sí es cierto o sea que estas idas y venidas al final a quien acaban perjudicando son los trabajadores y las trabajadoras porque obviamente igual ahora después de todo IBM es una ventaja la posibilidad de encontrar otro trabajo o de volver a la oficina otras empresas no te dan la oportunidad de ponerlo en la calle pero en ese sentido pensemos una persona de IBM que ha diseñado toda su vida para trabajar en casa y de repente le dicen que vuelva a la oficina es un pequeño cambio aunque solo sea para armonizar de ir a buscar a los niños y a las niñas al cole o llevar a los hijos mayores a sus estudios en la FP o en la universidad o simplemente hacer la compra y la conclusión final es que IBM no es que esté cambiando de política de lugar de trabajo sino que está cambiando la metodología y esto es importante saberlo cuando todos creemos que todos van en la misma dirección y todos van a unísono eso no es así y entonces pues yo me acuerdo de Borgoña que dice que hay de nuevo gobierno que en realidad nos decía eso tenerlo en cuenta porque un día la red sirve para mucho entre otras cosas para saber que la opción inglesa decía que hay de nuevo doctor bueno pues yo me pongo en esa tesitura y digo doctor ¿qué dice usted sobre esto? pues mire en primer lugar que esto de que hay de nuevo viejo ha tenido seguidores por ejemplo el grupo de rock de Esperados que curiosamente tenía en su disco de más éxito canciones como Esto no es América o La llave maestra que pueden ser vocadoras de algo en este sentido también y luego también me he acordado de Michael Caine un actor al que admiro mucho y una película muy antigua que a lo mejor habéis visto que se llama Un trabajo en Italia del año 1989 Michael Caine que dirige a un grupo de maleantes les dice en un determinado momento que lo mundo al pánico tú y tú pánico y el resto tranquilo Y esto es importante porque si sacamos algunas enseñanzas ¿Quién puede estar tranquilo por sus capacidades como trabajador? Aquella persona que practique no ya solo los idiomas sino la interculturalidad no es solo el idioma y muchas veces el idioma no es lo más importante que sea adaptable y flexible que sea capaz de ejercer liderazgo en cualquier puesto de trabajo y el liderazgo no es nada más que convencer con el ejemplo que gestione la información para generar conocimiento no solo para acumular información que sepa comunicarse y relacionarse socialmente y apelando a lo que os he dicho de IBM que tenga innovación y creatividad y que esté dispuesto a aprender durante toda la vida y sobre todo que esté dispuesto a aprender a aprender estas personas son las que pueden estar tranquilas y las que no deben tener pánico el resto sí desgraciadamente y luego claro me preguntan ¿qué es? y ¿qué puede llegar a ser? bueno pues nadie mejor que la OIT promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres para conseguir un trabajo productivo y decente en condiciones de libertad seguridad y dignidad esto me recuerda a lo que hoy en día ha centrado las grandes empresas que nos hemos adherido al pacto de las Naciones Unidas entonces cuando uno lee los 10 puntos del pacto no solo no perjudicar el medio ambiente sino hacer lo posible para no hacerlo no permitir el grado infantil no permitir no permitir la corrupción pero oye usted de que me está hablando esto también muchas veces estamos hablando de cuestiones que mantenemos formalmente pero que en el fondo no nos vamos a buscar bueno pues la cuestión es eso una negociación bipartita bipartita pero siempre con una igualdad en la capacidad de negociación y claro la cuestión es si de lo que se trata es de promover consensos y participación democrática esto son las cualidades que antes os he comentado esto es lo que ahora os estoy comentando ¿qué pasa ante los restos que seguramente habéis visto con todo detalle en ponencias anteriores ¿qué es la industria 4.0? pues es ya un planteamiento de la economía en la que hay un nuevo modelo de relación entre los factores productivos donde la capacidad de ser humano cada vez importa menos conceptos como cultura maker o sea haga usted mismo ya sabéis que hay empresas con un volumen de facturación muy elevado que simplemente tienen un cuarto con impresoras 3D y que hacen de todo desde productos para la aeronáutica productos para la ortopedia productos para el diseño los sistemas ciberfísicos la fábrica 4.0 el internet de las cosas en definitiva la llamada cuarta revolución ¿dónde quedan las personas? ¿dónde queda su capacidad de negociación? cuando en realidad lo que importa es la interconexión entre máquinas la elaboración de algoritmos y luego todavía peor vamos hacia la web 5.0 la web 5.0 es la web ya emotiva empezamos con una web que no tenía número pero claro era una mera recopilación de información al dotarle de interacción nos llegó la web 2.0 cuando se estandarizaron los lenguajes para facilitar las conexiones llegó la web semántica que es la web 3.0 estamos ya en los inicios de la web 4.0 que es la web cerebral con las características de ubicuidad movilidad usabilidad accesibilidad etcétera y el siguiente paso será la web 5.0 donde las emociones estarán incorporadas a través de sensores que serán capaces de saber que sentimos ante la negociación de un convenio que sensaciones experimentamos al oír como la contraparte nos hace su oferta y eso estará incorporado también donde queda la persona donde queda la capacidad de negociación pues claro esto nos lleva y ya con esto voy a ir terminando muy rápidamente a lo que ya decía Galbraith hace muchos años aunque en el Galbraith es necesario que ya poderes compensadores se decía para limitar el poder de la tecnología y la estructura de las grandes empresas y dentro de los poderes compensadores estaban los sindicatos pero es que hoy en día los sindicatos se tienen que reinventar por lo menos para afrontar este tipo de retos y entonces a mí ya me ha ocurrido porque como el papel nos lo porta todo me digo bueno es que ¿cuál sería el diálogo social en esas circunstancias? pues sería un diálogo social entre comillas sería un diálogo social formado por muchas individualidades donde habría que atender fijaros a algo que no siempre desde los sindicatos se analiza que es el Big Data el Big Data no económico sino social yo en esto muchas veces le da la mente y lo digo a cada confianza y que estoy entre compañeros y compañeras de UGT que otros sindicatos nos adelanten por todas partes en materia de estudios en materia de propuestas yo creo que ahí tenemos una cierta carencia que deberíamos remediar y si no es carencia y soy yo equivocado deberíamos mejorar la comunicación en nuestras realizaciones tenemos una cierta carencia tenemos una ingente cantidad de información que no aprovechamos tenemos que caracterizar persona a persona porque lo primero que tenemos que hacer es tecnificar nuestra labor de frenos y si no no vamos a llegar a todo este tipo de personas que hoy en día se hablan con toda naturalidad del internet de las cosas o de la web 5.0 tenemos que ser capaces de hacer acción sindical mediante un diálogo persona a persona en red ya no tenemos grandes colectivos a los que podamos tener como objetivo en nuestra propuesta sindical tenemos personas concretas y nuestra habilidad debería consistir en hablar en lenguaje técnico y al mismo tiempo en saber qué es lo que está pensando a través de una técnica como el Big Data que nos permita detectar cuáles son sus necesidades hay que llegar a individualizar la responsabilidad social porque esto es hoy en día una palabra absolutamente hueca mirad muchos estudiantes hoy en día el mundo del trabajo se enfrenta con muchos dilemas como por ejemplo el que nos ha puesto de manifiesto el Dieselgate de Borbán ¿quién tiene la culpa del Dieselgate? los ingenieros el presidente porque Alemania como sabéis tiene una ley de cogestión entonces los trabajadores son corresponsables de la edición de la empresa hasta tal punto que cuando se adopta una actitud de medidas a tomar por parte de la acción general a quien se llama de España no es al presidente de la filial se llama al presidente de la empresa de España bueno pero la cuestión es ¿y qué hacían los trabajadores de la cadena? porque si algo caracteriza a los alemanes es su conciencia medioambiental bueno pues muy sencillo dame pan y sin de todo ¿sabéis cuál era el bónus de un trabajador de la cadena de montaje por cumplir los objetivos de ahorro de costes que a su vez eran los que daban lugar a la fabricación de motores más contaminantes? dos mil euros al mes aparte de su suelta poneros en el lugar de ese trabajador o trabajadora que habría hecho mirad cuando asumamos que la ética cuesta dinero habremos dado un paso importante y cuando antes de entrar en primar nos preguntemos ¿y dónde fabrica primar? también habremos dado un paso que luego nos llegará enseguida la cuartada y claro si yo tengo que comprar por red por eso compro el primar pero bueno sobre eso no voy a entenderme que cada uno piense lo que quiera pero que piense una gobernanza participativa en todos los ámbitos las empresas las instituciones los sindicatos son organizaciones y las organizaciones son conjuntos de personas que están unidas porque en el objetivo general ven una parte de sus propios objetivos y eso hay que estudiar esto lo llaman los policy makers hoy en día en el cámbito de la decisión pública pero esto no es nada más que hay dobles decir oye estoy en esta organización mientras vea que hay una parte de mi objetivo que se cumple y si no pues me voy voto con los pies como si estén algo en un sátil y se va a volver dentro de la sección bueno en este caso por eso no votar esto es importante tenerlo en cuenta y luego hay que buscar un poder de negociación que recupere la capacidad de cada persona para ese diálogo y esto tiene un ejemplo que son la sociedad de garantía recíproca la sociedad de garantía recíproca se hace en ADOC y por eso también precisamente yo creo que tenemos que ser capaces de poner en marcha una organización adocrática ADOC ya lo utilizaba Alvin Tobler en su libro El Sol del Futuro para decir que las organizaciones deberían adaptarse a las circunstancias yo creo que las estructuras rígidas hoy en día no sirven para nada y que es preferible en cada caso diseñar estructuras grupos de trabajo lo que sea pero que se adapte a las circunstancias porque de esa forma sabremos como complementar las garantías que una persona un colectivo un sector una empresa necesitan para acomodar su poder de negociación al poder de negociación de la empresa al poder de negociación de la red al poder de negociación de la administración pública y de la administración y como diría los Boni esto es todo amigos por mi parte y ahora vamos a escuchar a quien le diga a quien le diga a quien le diga a quien le diga a quien le diga